Bueno, pues lo que tenemos aquí ahora son muñecos de acción, en este caso hecho por la compañía Safe Show, y bueno, pues lo que muestran son personajes de todas las películas. En este caso solamente, bueno, he comprado unos cuantos. Tiene la tela, ¿verdad? Sí, 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 está muy bien hecho, muy bien hecho. Y aquí, pues bueno, tenemos golfin, que hay entras doradas, tenemos todo el reparto de la película. Y aquí tenemos a Pusilador, como Blackman, con un par de pistolas. Las pistolas que usan la película, la que duerme, digamos, a James Bond, y la otra que no era aturdidora, vamos a decir. Y por detrás, viene, como queda, digamos, fuera de la caja, que puedes coger la pose muy bien, porque tiene articulaciones, y fotogramas de la película. Y el traje está muy bien hecho, ¿verdad? Sí, sí, tiene en Scythor es una marca muy buena, que también hace figuras de otras películas, con un alto nivel de calidad. Y esto se hizo en 2002, con el 40 aniversario. Bien, aquí tenemos a Roger Moore, en el vive de Jamoriel. Perdón, a Roger Moore lo haremos de... Tenemos aquí a Tiji. Está bien, muy bien hecho. El vestuario, los accesorios, lo que tiene hasta paradas de coger. Con sus gafas, con su pollo y su cocodrilo. Increíble. Hay cantidad de accesorios. Sí, sí. La película, las fotogramas... Aquí vemos cómo quedaría... Con la peara que te viene, además, una peara para ponerle peas. Y aquí sí, ya tenemos a Roger Moore. También sensacional. Con su traje cuando se infiltra en la plantación de... Al final de la película, sí, con la pistola, la culebra... Esto es, la bomba, las minas. Las minas que pone para explotar la plantación. Sí, sí, sí. Sí, sí, el nivel de detalle... Esa es la persona que viene esta, el reloj, el cinturón. De lo mejorcito que se ha hecho en este sentido. Aquí veríamos cómo quedaría. Se puede poner la postura que se quiera. Porque tiene muy buenas articulaciones y fotos de la película. Y aquí tenemos a Escaramanda en el hombre de la pistola de oro. Con uno de los pósters americanos de la película. Y aquí también están muy bien hechos los rostros. Con sus accesorios. La pistola de oro no podía faltar. La pistola de oro unida y separada. Increíble. El Solex también. Con el Solex también. El resultado sería este, por ejemplo. Si ponemos esta postura. Y fotos de oro blanco. Y aquí sí tenemos a Roger Moore. Bueno, este es el póster... El póster más internacional, digamos. Sí, esto es. Y aquí con Roger Moore. En la película, en la escena más de Tailandia, ¿no? De cuando estaba en Bangkok. Sí, con la chaqueta safari. La chaqueta safari. Por eso viene el elefante. Sí. Y el champán aquel, bueno. Que le intenta vender a ese niño, ¿no? En los canales. La guante PPK, el champán. Aquí veríamos cómo queda. Espectacular. La pose. Y fotografías. Y ahora ya vamos a una película un poco más moderna. Y ahora ya vamos a ver cómo queda el traje de camuflaje del personaje. Con sus fósiles y con sus estrellas ninja. Eso es. Perfecto. Es una representación muy fiel de este personaje. Y aquí tenemos a James Bond, a Tim Rosnan, el muere otro día. Aquí está. Muy bien hecho también el rostro. El smoking. Su pistola también. Tiene aquí el vodka, el voz de Martini. Ametralladora, pistola y copa. Este puede ser el resultado. Se lo ponemos con la ametralladora. Sí. Y diferentes fotogramas de la película. Y también de muere otro día. Jynx. No los postes promocionales, los postes de personajes. Eso es. Aquí tenemos el traje que está para infiltrarse, ¿no? En el verdadero de Wustang Graves. Y aquí con seis cuchillos. Y viene con seis, ni más ni menos. Es curioso. La pistola con silenciador y la peana, como todos. Para luego ponerle en esta postura, por ejemplo. Y así ponemos los cuchillos en el cinturón, la pistola y queda muy realista. Y más fotos de la película. Y ya para terminar, tenemos aquí a Zhao, unos millones. También otro póster de personaje. Aquí le vemos con el traje que lleva en Islandia, ¿no? Cuando se presenta ante Wustang Graves. Y con la mano eléctrica. La mano que lleva Wustang Graves, esa que le trocuta. Y una pistola. Pero que la utiliza para torturar a Jynx. Que la utiliza luego para torturar a Jynx, es verdad. Es verdad. La utiliza de este propio personaje. Está también muy bien hecho el tema de los diamantes, las cicatrices con diamantes. Sí, sí. Está sensacional. Y por detrás, pues veremos cómo queda con el guante. Se le puede poner o quitar. Porque puede ponerle con pistola o no. Y más fotogramas, en este caso relacionados con este personaje. Con este esguido.